Miles de jóvenes se congregaron en la tradicional Plaza España, frente al centro cívico de la capital San Juanina, para festejar el día de la primavera en una celebración que incluyó música y bailes. Desde temprano, gran cantidad de familias con niños aprovecharon también el cálido día para pasear y reunirse al aire libre. Por la tarde fue el turno de los jóvenes y adolescentes, que recibieron la primavera frente al escenario montado en la plaza, donde subieron a ejecutar su música varios grupos locales, seguidos atentamente por miles de estudiantes secundarios que protagonizaron los festejos. La primera jornada de esta nueva estación culminó con la actuación de los números centrales, a cargo de bandas musicales de reconocida trayectoria nacional, como los TX, Banda 21 y Tambiónica.